Desde el área internacional hicimos un llamamento a las ciudades chinas, algunas de ellas con las que estamos hermanadas, como Pekín, para que nos ayudasen con equipos de protección individual que eran y siguen siendo muy necesarios en la ciudad de Madrid. A lo largo de esta semana, por ejemplo, hemos recibido ayudas durante toda la crisis, pero a lo largo de esta semana hemos recibido concretamente cuatro toneladas, tanto de mascarillas como de batas, principalmente mascarillas, y queríamos agradecer a las ciudades que nos han ayudado, que han sido Pekín, de hecho Pekín nos ha ayudado con dos toneladas de mascarillas, estamos hablando de un valor de 75.000 euros, también la ciudad de Fujian y otras tantas ciudades que nos han estado ayudando durante todo este tiempo, también la Universidad de Pekín, que además los universitarios nos han dejado mensajes de ánimo y de apoyo, así que así estamos trabajando conjuntamente entre las ciudades que nos tenemos que apoyar en estos momentos.